Con los rizos de su frente al acercarme, yo rozaba el azabache de su cara, los luceros de sus ojos me cegaron, en la niebla que ocultó la luna clara. Temblores de angustia sentí por mi cuerpo, cuando estremecío le dije te quiero, y con su silencio se puso a maridia, igual que se pone la flor del romero. Y al hacer noche en la tribu, en medio del limonar, por entre los limoneros, ya no la pude encontrar. Por ti fue María Salomé, luz de mis tinieblas, agüita de mi ser. Salomé, María Salomé, arroillaita muriendo de pena, sufre por tu culpa María. Por ser hija de la reina de la tribu, Sus caprichos como leyes respetaban, no hubo nada que se negara a sus deseos, mi desprecio solamente la mataba. Y el rey de la reina de la tribu, le dijo en la sombra, por lo bien que baila, fiel o que quiera, y llena de celos, dijo enloquecía, y me quitaron la vía, en medio del limonar, y vía al limon, limonero, gotas de sangre llorar. Y vía al limon, limonero, gotas de sangre llorar.